Sientes que eres dueña de la luna Solo porque la fortuna en la boca te beso Y hasta me desprecias mis flores Pues tienes nuevos amores Mejores que yo Y yo aquí Llorando por ti Enfermo de amor Queriendo morir ¿Qué más da? Esto no me dura Más de una semana Esto se me quita Pasado mañana De peores caídas yo me he levantado Y en cosas de amores Nunca me he rajado Esto no me dura Más de una semana Esto con saliva Luego se me sana Tengo cicatrices De muchas batallas Y tengo el remedio De cómo curarlas Yo creyendo que Tú me querías Y que solo mío Era tu amor Nunca imaginé Que me mentías Que era de alguien más Tu corazón Esto no me dura Más de una semana Esto se me quita Pasado mañana De peores caídas De cómo curarlas Si yo nací solo ¿Cómo es que ahora Me ando muriendo por ti?